¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. Muy buen día, amiguitos. Aquí Filomena otra vez de nuevo contigo. Y la tía también. Buenos días, tía. Buenos días a todos y buenos días a ti, Filomena. Gracias a Dios por cada uno de ustedes y gracias por este nuevo día que Dios nos regala. Sí, tía. Gracias a Dios por un nuevo amanecer. Hoy seguiremos aprendiendo lo que Jesús dice sobre la iglesia. Así es. Y el título de hoy es Trabajemos Juntos. El versículo lo encontramos en Primera de Corintios 12, 20. Aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. Tía, tía, tía. ¿Me dejas, me dejas dibujar tu silueta? Claro que sí, Filomena. A ver, ¿quieres dibujar la silueta? Yo me acuesto y tú dibujas la silueta de mi cuerpo con un marcador. Ay, sí, qué divertido. A ver. Estás bien grandota, tía. Ay, mira, tía. Esa es tu silueta. Se parece a ti, pero hay una diferencia. ¿Y esa cuál es, Filomena? Tú eres más inquieta. Ay, qué graciosa estás hoy. Es cierto, tía. Déjame ver cómo mueves tus pies. Así, Filomena. Ya ves que tú sí eres más inquieta. Y tú cada vez más graciosa. Pero, ¿sabes? Eso que acabo de hacer demuestra cómo el cuerpo funciona organizadamente. Ay, no entiendo, tía. A ver, explícame. Mis oídos te escucharon decir, mueve tus pies. Los oídos se lo dijeron a mi cerebro, y mi cerebro se lo dijo a los pies. Después mis ojos te miraron y mi boca sonrió. Las partes de mi cuerpo funcionaron unidas. Las partes no se pelearon unas con otras. Tu oído no dijo, no le voy a decir al cerebro lo que escuché, porque estoy enojada con él. Tu pie izquierdo no dijo, no me moveré, porque el pie derecho siempre va primero. Todas las partes se llevan bien y hacen su trabajo. Jesús quiere que la iglesia sea así. Él quiere que todos los miembros de la iglesia trabajen unidos, y que cada uno cumpla con la parte que le toque. ¡Qué bueno fue el plan de Dios con el cuerpo! Así es, Filomena. Es muy bonito cómo Dios quiere hacernos parte también de su cuerpo. Pues entonces en este mi momento preferido, pidámosle ayuda a Dios para aprender a trabajar con otros. Me parece perfecto. Vamos todos a cerrar nuestros ojitos. Querido Jesús, ayúdame a aprender cómo trabajar con otros. En el nombre tuyo lo pedimos. Amén. Amén. Dios te bendiga y recuerda que mañana, con el permiso de Dios, aquí estaremos nuevamente con Filomena. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, amiguitos! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias!